Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo juego para el canal En esta ocasión se trata de Star Wars Jedi Fallen Order o la orden caída gente Y bueno, estamos a jugarlo a PC como corresponde, ok, con los gráficos al máximo para disfrutar de la gameplay en su máxima calidad Y bueno, vamos a probar que tal gente, es primera vez que lo juego Bueno, primera, estuve probándolo un poquito, que todo funcionaba bien, que todo funcione correctamente para no tener problemas Y bueno, todo funciona de maravilla, así que vamos a jugar, es un juego de aventura, acción Con un poquito de rol de RPG, unos rasquitos por aquí y por allá, podemos mejorar también y tener habilidades En fin, vamos a poner, iniciar nueva aventura, acá tenemos el modo dificultad, tenemos el modo historia, daño recibido, agresión Vamos a poner el modo difícil, este es como ultra difícil, este es como el modo difícil que para una experiencia de juego de acción cuerpo a cuerpo Que buscan un desafío, vamos a buscar un desafío, que nos hagan más daño, que tenga más agresión Y que aumente, que disminuye el tiempo de parada Vamos a ponerlo Y... bueno, tenemos que seleccionarlo ahí, perfecto Vamos a jugarlo en español latino, ok Yo soy de América Latina, así que vamos a jugarlo en español latinoamericano Y bueno, para la gente nueva, bienvenido a mi canal Si es primera vez que ves un vídeo mío, no olvides suscribirte, activar la campanita si te gusta, lógicamente Para no te pierdas la serie, así como haz vídeos que subimos diariamente al canal Y si te gusta el gameplay, no olvides dejar un humilde like, que se agradece un montón ¡Gracias! 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 Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal, pero el jefe quiere hablarte ¡Gracias! 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 Quizás sea algo bueno Aquí está, jefe Hay una falla en la línea 10A, transbordador con problemas Necesito que dos operarios suban a fijar los cables No es una maniobra fácil Doblarán su salario este turno Vamos, Cal Ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Por aquí! Estoy detrás de ti Y bueno, aquí estamos gente Y me gusta lo que jugué hace un ratito Porque tienen animaciones tipo Uncharted, ¿saben? Se mueve a ese estilo y ese estilo O sea, medio cinemático con... No sé, es que me encanta Yo no pude jugar los Uncharted muy bien Como sabrán, no soy de consolas Tengo solamente un PC Así que bueno, esta va a ser mi... Mi consolación por eso Vamos a darle Espacio a saltar, ¿no? El gremio aún no reduce el salario Tienes que trabajar más No solo quieras cobrar un sueldo Es muy peligroso Claro que trabajas, vengo yo, eres un aparejador Y si me equivoco y me caigo Vengo una familia... Hola, boys Tornada en el mundo rescataría mucho Lo siento, Cal No te preocupes Yo puedo Muy bien Estas herramientas no aguantarán todo el turno Aquí arriba Siempre dices eso ¿Recuerdan aquellos días? Cuando el gremio repararon... Después de ti, hijo ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bracadias, huestadero de naves! ¡Echa un vistazo! Una nave separatista Hace años que no veía un look de Hulk Sí Años Desparatarla sería buen dinero ¡Bien! ¡Vámonos! Hermano, la ambientación... Brutal Me gusta I like that so much Bueno, venemos por aquí ¡Cuidado! ¡Atención! ¿Pero qué? ¡Oh! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien La escalera no sirve Tendrás que hallar otro modo No hay problema Improvisaré Te veo allá, amigo Para variar Ok Por acá, ¿no? ¡Oh! Let's go Hermano, el agua Abandona esta nave ahora mismo No eres basura aprobada Basura, pero no aprobada Ok Gente, estuve leyendo algunos comentarios, gente Gente, lo siento por decirles, gente Muchas veces Que el juego tiene algunos Como... Tirones, ¿saben? De repente, tirones tanto de video como de auto Y eso me podría joder un poco No sé si lo han notado hasta ahora Yo ya he notado dos ya No sé si ustedes lo han notado Pero bueno Espero que no, saben Espero que sean muy leves Y que no sucedan muy a menudo Que independientemente de la gráfica que tengas o el procesador Suceden, ¿saben? Es como parte del juego en sí Del programa ¡Oh! 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 Tranquilo La salva por aquí ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me hace pasar! Ok, salta y presiona E para subir Perfecto Podemos escalar entonces estas cositas Oh Muy bien, hemos llegado Suena a ratas carrolleras Qué miedo Solo paso por aquí, chicos No es necesario que salgan a saludar esta vez Bueno, vamos a saltar acá Lo que fue, ¿eh? Ahí está Bueno, tengo que arriesgarme vida Z, suéltate Para poder llegar a nuestra Elsa, ¿eh? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Es para arriba o para abajo? Para abajo A ver, se supone que acá tengo que estar Z y E, ¿no? Sí Con el S agarra y con el Z se suelta Me encantan estos fiestas Estos enfoques de cámara, ¿saben? Oye, hay que irnos ¿Eh? ¡Qué buena vista! Uy, casi me caigo, bro ¿Y ahora? Let's go Vamos Sube, hijo Qué guapo, hermano No me van a negar que está guapo, ¿eh? Me lo voy a pasar bien en este juego Mira eso, bro Bueno, tengo que saltar aquí Es jalar Lo tengo Es tu turno Aguardo Muy bien Acoplamiento asegurado Gracias ¿Estás bien? Sigo aquí Me diste un susto, amigo Listo Aguardo Ya lo tengo Terminamos Ven aquí arriba Ven a ver esto Es un cazajedai ¡Qué suerte! Un gran día para los chatarreros Esta pila, ¿cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Cinco El piloto habrá caído en un fulgor de gloria Esos jedi Qué tragedia Siempre dije que no todos eran traidores Sí, tal vez Creo que es nuestro día de suerte El imperio sacará un buen material de esto Sí Aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra Y todo para que construyan unas nuevas Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes Y la paga era mejor en tiempos de la república Oye, ten cuidado con lo que dices Escúchame Una comisión así Puede sacarte de esta húmeda roca ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal Eres solo un chico No querrás terminar como yo Con el tiempo Tendrás que irte y vivir la vida Hallar tu destino Lo que tú digas Deberíamos bajar Oye, no me estás escuchando ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! Aquí estoy controlando yo, gente Hermano, el agua ¿Cómo pasa por la piel? Las ropas Braus ¿Estás bien? Cal No, no puedo subir Braus Resiste Me resbalo No, no te sueltes Yo no resisto más Braus No Uno, usar fuerza Uno ¿Estás bien, Braus? Estoy bien Solo atrapado No hay piloto Nos sacaré de aquí ¡Resiste! Cuidado, Cal ¡Cuidado! Esta cosa apenas y vuela ¡Resiste! Braus ¿Estás bien? Sí Bien Bien Bien, tenemos que... Aquí nos ven ¡Qué diablos! ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? Eso Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? No, pero los he visto Conozco las historias Las he oído También una recompensa Lo sé Lo sé Sí, de acuerdo Hay que ir con cuidado Sí Sí ¡Oh, Jedi! Jedi The Jedi, dude ¿Te encuentras bien? Bien ¿Sí ¿Tú? Sí Cal Trabajo contigo hace tiempo Nunca te había visto hacer algo así Hemos pasado por el infierno juntos Y Conozco el riesgo que tomaste por mí Es que... Es que no sé cómo pagarte Ni lo menciones De verdad Oye, no te preocupes por mí Pero este lugar No es seguro Deberías Ya sabes Desaparecer Solo necesito volver por mi mochila Tappers me debe un favor Ah Dicen que estaba En Arzada Sí No me verás por un tiempo, Brauth Sí Está bien Está bien, Cal No me verás 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 Chuta, se nos fue, bro Gente, les debo algo Quizás algunos me odian por esto Pero yo soy del 1% de la población Que no conoce mucho la historia de Star Wars, gente De verdad Nunca la vi así Así como super y pel megafan No, o sea, no la conozco ¿Pro? Lo puedo escuchar desde amigos y eso Y de por ahí, de memes y cosas así De páginas, pero Yo así no he visto las películas, bro Lo sé, lo sé Sé que estoy mal, debería verla algún día Un día quise empezar a verla Y me dije, ya, voy a empezar en orden Y la primera, hermano, es del año de la Cocoa Es muy antigua y dije Yo no me mamo a esta cosa y no la vi Pero debería hacerlo, ¿no? Yo opino que sí Debería jugármela y empezar a ver a todas ¿A dónde vas? Espérame, wey Eh, no funciona Eh, ¿what? Esto cambió, eh Esto no era así Aprendiz Mira bien y escucha Maestro Confía solo en la fuerza El tren se detuvo Sí, algo está pasando Todos de pie Identificaciones listas Salgan y hagan una pila Tal vez sea otra Inspección por contrabando Dego Débá La End ¡Debe Dego Dego ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora o todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Creo que alguien debe dar un paso adelante. Yo trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra, en el ajuste y rearmado de naves, el mejor de la galaxia. Luego llegó el imperio. Los ingenieros son yatarreros. Los obreros empezaron a trabajar. Braav. Todos sabemos la verdad. Solo que tenemos que decirla. para el imperio. Todos somos prescindibles. Sí, lo son. ¡No! Mira esto. Un sable de luz. ¡Encontré al Jedi! ¿Qué fue eso? Buscando la perturbación. ¡Eso duele! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Cómo llegaste aquí? Tranquilo. Tengo un polizón. Oye, no reposes esto. Silencio. Aquí te cae 8190. ¿Cómo es posible que alguien se colara? Hermano, qué grandes los ataques, bro. Oh. ¿Escuchaste el comunicado? ¿Un Jedi? Atentos. No pasará de aquí. Mantén pulsada, presionado para lograr disparar el acero. ¿Cómo es que está bloqueando todo? ¿Energía bloquea? Ah, tengo energía. Tengo energía, ok. La energía que está arriba de la barra azul. Ah, mira. Si lo hago justo, creo que le de bloqueo. Sí, si lo hago justo, justo antes del impacto de un disparo al hace para regresarlo. Perfecto. Y arribita de la barra azul tengo una barra de energía, ¿saben? Mierda. Perfecto. Se llega con puerta de carga. Pero, bro. Jódete. Hermano, tengo poca vida, ¿eh? Me queda la mitad de vida a la izquierda. Hay una cosa que es... una cosa azul que parece... Supongo que se da de la fuerza, ¿no? Para utilizar la fuerza. Wow, qué guapo. Una salida. Debo seguir. Decidí descansar. Así es como me preparo. Cambiar objetivo, cambiar objetivo. Así te preparas para la muerte. Descansarás al morir, Stormtrooper. Atención, allá. Alguien que sea... ¡Ayuda! ¡Lo herí! ¿Por qué hice eso? Toma. Oh, qué grande, bro. Le bloqueé justo, ¿eh? Mantén presionado para bloquear la mayoría de los ataques. No llegas lejos. Tu energía de bloqueo disminuye cuando bloqueas ataques. Ahí está, ¿saben? Me quito. La energía ploma, por así. Justo antes de un ataque enemigo para pararlo. A ver. Lo que hice recién, ¿no? Usa para estabilizar enemigos más débiles. Ok. Rarantizar un enemigo con el 1. Super de fuerza aguanta a tu medidor. Ataca para recargar. O sea, el azul es la fuerza. Perfecto. Usa la fuerza sobre objetos de contorno azul. Esto tiene contorno azul, ¿no? Sí. Relentizo, eso. ¡Ay, shit! Bueno. Perfecto. Mierda. Me queda poca vida, boys. Si el fugitivo viene por aquí, estoy listo. A ver. Buah. Se supone que es un ataque aéreo, ¿no? Se supone que es un ataque aéreo. No sé si me escuchan, gente. Quizás debería bajarle un poco más el volumen al... a esto. A la... la música, el efecto, quizás. No lo sé. Veré si en el siguiente episodio tendré que bajarle o no. Veré si se me escucha mi voz bien o no. Porque... me escucha muy fuerte el juego, ¿sabes? Evadir. ¡Apúrate! Ok. No llegará muy lejos. ¡Que alguien más lo derrime! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Qué carajos! Bien. Bien. ¿Puedo hacerlo? ¡Claro que puedo! Ahí sí. A nada de vida, ¿eh? Bueno, con esto entonces he evado, ¿cierto? Puedo ir para adelante, para atrás y para rodar. ¿Qué supone? ¿Y con cuál rod... Ah, sí. Doble zeta. Con el doble zeta he rodado. Ok. Perfecto. Ve al frente. Para el tren. Me gusta porque es estilo película, ¿saben? El tema es que no sé cómo me dio. ¡No, no! ¡Demo, cubrirme! ¡Ahora! Debo avanzar entre ráfagas. Ok. ¡No! ¡Ahora! ¡Más rápido! ¡Está aquí! ¡Estoy listo traición! ¡No! El acoplamiento. Le dispararon. ¡No, no, no! ¡No! What the fuck, bro. Tenía que apretar el, ¿eh? No apreté el, ¿eh? Debo bajarme. ¡No, no, no! Pero, qué guapo, hermano. ¡Wow! Esto es malo. Solo queda subir. ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Vinimos a ayudar! ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! Ok, tengo ayuda me parece Bueno, no sé si llego, ¿eh? Sí, si llego ¡Oh, shit! ¡Aún podemos alcanzarlo! ¡Estoy seguro de que te venceremos! ¡Mierda! ¡No! ¡Lo derrotamos! ¡Oh, shit! ¡Revivir! ¿Acá el pueblo que hará ataque para...? ¡Oh, sí, hermano! ¡Qué sad! Bueno, recordad que estoy jugando en difícil, ¿eh? Me hace mucho más daño Tengo que tener mucho cuidado ¡Ah, qué sad! ¡Primera muerte, eh! ¡Primera muerte! ¡Aproximándose! Recibido y anotado ¡Entren aquí! ¡No sobreviviremos mucho más! ¡No esperamos para esto! ¡Voy a matar a esos! ¡No, pero dejen escapar! ¡Hérenlo! ¡Ah! ¡Yes! ¡Mueren de una vez! ¡Ah! ¡Nos quedamos sin unidades de combate cercano! ¡Escuché eso! ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¿El tren se detuvo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Salta ahora! ¡Ah! ¡Sujétate! ¡No! ¡Oh! ¿Vas a algún lado? Esa postura la reconozco Tal vez fuiste entrenado después de todo ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida Para que tú vivieras Uh, a pelear, eh La segunda hermana Vamos a seleccionarla Ahí Mantén presionada para bloquear los ataques de la segunda hermana Zeta evade cualquier ataque Evade el ataque Los ataques rojos no son bloqueables, ok Recupera rápidamente tras ser derribado, ok Con el Z, hermano Presiona dos veces para... Solo me estás empeorando Hermano, creo que tengo que quitarle el... Sangras como todos los demás El, el, su escudo, ¿sabes? Este monstruo será tu último Vamos, terminemos con esto Conmigo no podrás ¡Sube a bordo! 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 ¡No, no! ¡No, no! Muy bien, apaga esa cosa y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Sir Yunda. Y este es mi capitán, Gris Tritus. ¿Cómo estás? Sí, la mántis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal, que estés. ¿Pero esa quién era? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza y caza Jedi sobrevivientes. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que ella te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales. Oímos que los inquisidores venen a Braka y entramos en acción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿Qué? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo. Has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir. ¿Como qué? Como reconstruir la Orden Jedi. ¿Ustedes? ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? ¿El Consejo Jedi? Desapareció. Oh. Soy todo lo que tienen. Capitán, fija curso abogano. Ya, ya. Mientras tanto, intenta relajarte. Ve, estás a salvo. Por ahora. Tendrás que irte y vivir la vida. Hallar tu destino. Cal, cuidado. Estabas hablando dormido. Bicho raro. ¡Eh! ¡Ya puedo moverme! ¡Eh! Hay gente que habla dormida, ¿eh? Eso no es nada de bicho raro, bro. Deberías saberlo. ¡Eh! Sin FPS. ¡Qué rico! 120. ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Vamos! Esa canción, yo la escribí hace años. ¿Really? Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No, pero conocí a tu maestro, Yaru Tapal. Era un genuino guardián de la república. Él era un héroe. Escucha, algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el que... Sobreviviste, Gal. Y no estás solo. Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Bogano. Esto es Bogano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero hasta entonces, creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe. ¿Puedo jugar ya? Supongo que estoy buscando a un Jedi. ¿Pero si un Jedi que me por aquí, por qué me necesita Sir? ¿Y eso de los puntos de habilidad? ¿Qué carajo? A ver, puedo abrir el mapa, ¿no? Eh, mira, unos bellitos. ¿Y eso de puntos de habilidad, querido, hermano? A ver, escape. Acá tengo ralentizar con el 1, el sable de luz con el ataque básico, ¿no? Personalización. Peto. No, el peto. No quiero el chatarrero. Poncho. Habilidades. ¿Y eso del punto? ¿Eso de los puntos para qué es lo que es, bro? No tengo nada, ¿eh? No lo entiendo. ¡Eh, mira! Diglets. ¡Mira! Son perritos. Este parece un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Tendría que pasar por acá, ¿o no? ¡Claro que sí, campeón! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ah, aquí! Meditar. Aquí era. Punto de guardado. A lo largo de la aventura de Kal hay puntos de guardado. Asegúrate de interactuar con ellos para guardar tu progreso. Ok. En esas cosas, entonces. En los puntos de guardado, Kal puede descansar y usar puntos para adquirir nuevas habilidades. Perfecto. Tengo un punto. Tiene suficientes puntos para aprender nuevas habilidades. Abre el árbol de habilidades para usarlas. Salir, descansar, árbol de habilidades. Usa tu punto de habilidades para aprender ataque pesado. Uh, mira todas estas habilidades, ¿eh? Un punto de habilidades. Usa la fuerza. Debloquea un ataque poderoso letal contra los enemigos más débiles. F. Tengo este, ¿ah? Ver habilidad. ¡Oh! Interesante. Pero usa un poquito de fuerza, ¿no? Lo bueno es que gasta la fuerza, pero luego como pega, se regenera un poquito la fuerza, ¿no? Bueno, ahí no porque no le rompió, pero acá. Acá sí. Bueno, vamos a prenderla. Y acá tengo más puntos, ¿eh? ¡Wow! Interesante esto de los puntos de habilidad, bro. Kal avanza rápidamente hacia adelante y ataca un objetivo. Salta mientras avanza para dar un giro sobre el objetivo. Y esto, máxima fuerza de Kal aumentada. Mantener presionado, relanzar, relanzar más tiempo a su objetivo. Vida máxima de Kal aumenta. ¡Uh! Cositas, ¿eh? Interesante, me va a gustar. Vamos a descansar porque quiero grabar. La vida y las fuerzas han reestablecido, los enemigos han revivido. ¡Ah! Bueno. Puedo recuperarme, pero los enemigos reviven, ¿saben? Ok. Hola. Bibiwan. Soy Kal. Ah, sí, estoy bien. Es que busco a alguien. No, no a ti. Yo busco a un Jedi, creo. Aguarda, ¿conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? Oye, espera. ¿Lo hackeaste? Gracias. Está ahí, bro. Ok. Enredaderas. Entonces puedo usarlas. Estas plantitas. Es la bóveda que mencionó Seer. Ahí debe estar quien me espera. Hermano, ¿pero ven ese bicho que está allá? Ahí está. Se agregó un objetivo al... Ve a la bóveda. ¿Y eso? Tu objetivo actual siempre puede verse en el holomapa de BD1. Sí. Experimenta con los controles del... Mover, zoom, rotar. Ok. Entonces estoy ahí. Acá hay una S para curar. Ok. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo me voy para atrás? Ah, tengo que rotar. Ahí sí. Listo. El holomapa también muestra rutas inexploradas y lugares importantes. ¿Lugares importantes? ¿Pero dónde estoy? Cierra el holomapa... Aquí estoy. Cierra el holomapa cuando esté listo para seguir. ¿Y cómo activo el holomapa? Con el M, ¿no? BD1 está ocupado, ok. ¿Qué pasa, BD1? ¿Cómo que estás ocupado, bro? Vamos a ir por acá. Oh, shit. Detecto algo por aquí. Ese bicho sí que es grande. Ok, a pelear. A luego ocupar el F. Toma. Partido en dos. Subo un poquito de experiencia, eh. No, pero agarra... Uff. Me asuste. Acá hay algo, eh. Sentir eco. ¿Y eso? Quería robar huevos de Boglin y la manada se defendió. Eco de la fuerza, ok. Splot muerto. Gracias a una habilidad inusual llamada psicometría, Carl percibe información de la fuerza al tocar ciertos objetos. No hay como pasar, eso es lo que me advertí a BD1. Bien, la próxima vez te haré caso. Ok. Ok. Mierda. Salgan aquí pinches plantitas. Es por acá, eh. Hermano, what the fuck? ¿Y estos golpes de bajones y carajos? Hermano, no te puedo creer lo que está pasando, eh. ¿Una tirolesa? Me va a 60, 70 FPS y luego me baja a 30 así de repente. Y luego vuelvo a subir. A ver, me la juego, eh. ¿Cómo sabías que funcionaría? Aguarda, ¿no lo sabías? ¿Puedo descansar aquí? Aunque no voy a descansar, simplemente. Bueno, sí voy a descansar. Que ahí se cura, me supongo, ¿no? O sea, se carga el juego. O sea, se guarda. Eh, por acá no puedo pasar. La puerta se cerrada por otro lado. No me digas. Yo lo sé, pero quiero explorar algo por aquí. Por ahí no puedo meterme, o sea, no. O sea, no. No puedo tampoco ver el mapa. No puedo ver el mapa. Ay, no. ¿Y esto? Me andé presionado para iluminar tu sable de luz. Ah, para iluminar con tu sable de luz. Ok. Esa cosa debe oler peor que Grease. Uh. Ojito, eh. Ay, mierda. Oh, shit. No, bro. No, bro. No, bro. No, bro. No me morí. Cuando mueres, pierdas toda la experiencia obtenida desde tu último punto de habilidad. Oh, shit. Nadie del enemigo que te mató reestablecerá. Ah, ok. Tu experiencia perdida y repondrá tu vida y tu fuerza a su nivel máximo. Perfecto. Tengo que volver a matarle, eh. Ok. Esto era... Esto era... Me lo tenían que enseñar, ¿no? Quizás morí porque tenía que morir. Quiero pensar eso, eh. Porque me morí de un golpe, o sea, de un golpe, de dos golpes y ripié. Eso es un poco sad. Y perdí la experiencia. O sea, que ahora tengo que volver y recuperarla, ¿no? Puta madre. Sí, sí, anda por abajo. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Really, bro? ¿En serio, hermano? ¿De verdad? ¿Esto es parte del juego? ¿O es que no debería haber ido ahí? ¿O es que qué está pasando aquí? Voy a pasar de ese bicho. Ten cuidado ahí. No parece seguro. No, hermano, no, no. Igual que en el vertedero. No me la puede ganar, eh. No, 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 no. Ese bicho no me la puede ganar. Quiero esperar un poco por acá. No. Puta madre. Quiero, 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 quiero hacer algo. Quiero pegarle y luego correr. Que no me haga daño, ¿saben? Y si muero ya aquí, ya no vuelvo más, eh. Pero, gente, déjenme intentarlo. No puede ser que pase esto, ¿saben? No puede ser. No puede ser. Es que hay algo allá, ¿saben? Hay algo, pero no sé si puedo ir para allá Buah, hermano Me hizo pupa, bro Me mata de un par de básicos y ya está Bueno, voy a obviarle Voy a obviarle y voy a seguir a A BD1 o algo así ¡Oh, no! ¡Resiste, BD1! ¡Ya voy! Estas cosas no me van a dar nada por aquí adentro Supongo que no, ¿no? ¿Cómo camina, hermano? ¡Ah, no! Por aquí no ¡Uh! ¿Y esto? No ¿Y esto? No toco ¿Y esto? Alguien usó este espacio como almacén Guardaban comida y suministros Ok Investigador, alguien vivió aquí por tiempo y utilizó esta despensa como almacén para producciones El investigador ¡Ah, mira! Personalización, databank Ok, son cositas aquí que puedo ir sacando, ¿saben? Estudios bowling Y investigador, ¿saben? Guía táctica El bocano ¡Uh, ¿y esto? Corta la lengua con una combinación de ataques con la fuerza y con el sable de luz Muy agresivo Con una velocidad impresionante La energía y la resistencia del sable de luz Tengo que cortarle la lengua entonces a este man Uno de cuatro Bocano Ok, cada lugar tiene guías tácticas Y tiene cosas en el databank que puedo ir descifrando, ¿saben? Básicamente, esto me... Esto me hace explorar... Me hace que tenga que explorar Ah, no Ah, pensé que tenía que bajar por aquí ¡Ah! Se me había olvidado eso Oye Eso fue muy valiente ¿Estás bien? Sí Tawarda Te ayudaré con eso ¿Me dejarías? Oh Está bien Bien Es tu brazo conector Pero esto te ayudará a moverte por ahora Muy bien Pruébalo La bóveda Sí, hacia allá me dirijo Bien Pero... Primero tenemos que salir de este lugar Ok Personalizar sabre de luz ¿Y eso? ¿Cómo lo personalizo? Color Verde, azul Ah, puedo cambiarle el color Ah, me gusta azulito Emisor Switch Ah, voy desbloqueando cositas ¿Eh? Me parece Material de aleación Ok Interesante Acá nada Acá nada Bueno, a ver Bueno, a ver Esas enredaderas llevan a algún lado Ojalá resistan Para la derecha Para la derecha Sí Por acá no puedo ir, ¿cierto? Sí Estoy bien Cúrate Ah, con la Q Nice Un estimulante Sí, que me sorprendes Perfecto, qué guapo Bueno, muy listo Vamos a ir dejando por aquí Gracias, droide Muy bien Aquí voy de nuevo Está bien Ven, sube a bordo Nice Bueno, gente No quería pasar la hora, pero bueno, ya se me ha pasado BD1, cura a Kal con frascos estimulantes Ok, perfecto No había conocido a un droide olvidadizo Bueno, ahora sí Bueno, gente Vamos a dejarlo acá No podía ir para otro lado, así que dice Ahora puedes acceder al mapa de BD1 en cualquier momento Ok, perfecto Eso está bien Bloqueado, disponible, no explorado Objetivo de punto de guardado Ok Lo no explorado Nivel actual, nivel inactivo Mover, rotar, centrar Tengo que ir para allá, ¿no? No explorado es el amarillo Bueno, gente Tenemos que ir para allá Si pongo el mapa Ok, y eso verde es disponible, es algo, ¿saben? No explorado, allá sale no explorado Ok, gente Vamos a dejarlo aquí Así que, bueno Ha sido un capítulo de una hora No quería pasarme la hora, pero bueno Ha pasado esta animación que me ha dejado Así que Podemos jugarnos ahora Podemos acceder al mapa Podemos personalizar el sable Podemos tener habilidades Vamos subiendo de nivel Si morimos, perdemos experiencia En fin, la verdad es que Tenía cositas que no me esperaba Que me han dado gusto Me han dado un sazón agradable Y con sabor a dulce Para el juego Para seguir jugándolo Y la verdad es que me gusta Me gusta que sea así Me gusta sorprenderme Y bueno Espero que a ustedes también le haya gustado No olviden dejar un humilde like Y seguirme Bueno, y suscribirse al canal Para que no te pierdas la serie El siguiente video Que lo subiremos en breves Y así como los otros juegos Que subimos diariamente Dicho esto, me despido Un abrazo y bye bye